hola mis amores hola mis amores bienvenidos al mundo de mary donde os traigo noticias de hande ercel y es que madre mía madre mía que de noticias os traigo hoy unas buenas y otras no tan buenas hoy circula por redes sociales esta nueva foto de hande ercel esta foto es del otro día de hande ercel en akat lar donde ha sido vista por los periodistas y es que como sabéis llevamos ya unas semanas con bastantes rumores y con noticias falsas digo falsas porque así lo son de que hande ercel pues abandona la actuación de que hande ercel se va a casar de que hande ercel bueno a pocas palabras que el entorno de su pareja la y su propia pareja le han prohibido que sea actriz y que si quiere casarse tal tiene que dejar de actuar todas estas noticias se basan en algunos de los artículos e informadores de dicha noticias en que hande ercel ha borrado las fotos de bambas cabiri pues es la propia hande ercel pillada por los periodistas quien ha negado esta información desconozco si saldrá vídeo o no pero lo que sí hay es artículo de la noticia y os lo leo y lo que sí que me queda claro con con otra cosa que os voy a contar que vaya campaña tiene montada hande ercel en contra de ella y me parece totalmente injusto y yo creo que más de uno y una me dará me dará la razón la noticia es de magazine morphing la pintura debajo es agotador en la famosa actriz hande ercel fue vista en a catlar el día anterior hande ercel que se tiñó el pelo de rojo hace un mes se volvió al negro con su color original la famosa actriz al que le preguntaron sobre esta decisión dijo me encantaba mi cabello me alegro de haberlo hecho pero seguía bajando no podía soportarlo es decir yo aquí entiendo que el pelo seguía aclarándose que se miraba al espejo y que no le gustaba realmente ese cambio a ver quién no se ha visto en el espejo un día y ha dicho como me veré en otro color que sea el moreno en otro color que sea el rubio en otro color que sea el mío natural todas creo que la mayoría de mujeres hemos cambiado nuestro color en algún momento de la vida y nos hemos arrepentido de hacerlo pintar constantemente se ha convertido en un aburrimiento me sorprendió porque lo hice la primera vez dijo aquí deducimos que lo que ha dicho hande es que ha cambiado por primera vez su color de pelo y no le ha gustado la experiencia mi pasión por la actuación hande ercel quien afirmaron haber borrado las fotos de actuación de su cuenta de redes sociales en este caso se trataría de instagram y dejó de actuar después del proyecto final de la serie en la cual participó bamba escabiri negó la noticia hande ercel expresó su amor por la actuación y dijo mi profesión mi pasión es la actuación no hay tal cosa como renunciar la gente está tomando notas como diciendo que se inventan las cosas vamos prefiero hacer negocios quiero participar en un proyecto digital hande ercel presentó recientemente la torta que hizo en su taller de cerámica al gusto de sus seguidores hande ercel estudiante de la facultad de bellas artes de la universidad mi marxinam dijo acompañe el taller de mi amigo con él arte ya es mi pasatiempo estudios escuela mi escolaridad se reanuda saliendo del trabajo yendo directamente a la escuela estoy en el periodo final los tengo lo tengo bien hizo una declaración es decir que ha vuelto a retomar sus estudios y que está terminando los por fin y eso es bueno para ella hande ercel ha compartido en el día de hoy en su cuenta de instagram esta foto maravillosa donde la vemos con su color de pelo sonriendo sonriendo y alegre y es que le quedaba bien pero es más ella este color bueno 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 se ha liado se ha liado y bastante y es que según esto estalló una gran crisis en las series turcas en el contenido americas hay en la cual se en en este evento se presentó la serie jacob sedersen y también bambas cabiri y creo que ad infara para ser vendidas hasta aquí todo normal pero claro todo lo que rodea a este evento y toda la noticia que ha salido bonito no es en cuanto al tema hande ercel burak denis salen perjudicados la noche de la gala de drama turco celebrada en miami el lunes por la noche contó con el apoyo del consulado general general de la república de turquía en miami y la cámara de comercio de turquía y también contó con el patrocinio de turquís airlines después de la noche destacados nombres locales y extranjeros de la industria de la televisión y el entretenimiento se reunieron en la feria content américas si bien todo iba bien la presentación de una página preparada por mad entertainment la distribuidora de fundada por mad jumping y hay jumping para compradores de series extranjeras atrajo la reacción de otras productoras turcas en su presentación mad entertainment utilizó los visuales de series de otros productores locales para destacar en la feria sus propias series de televisión borderless love well curly sepeti y my wonder love life y también utilizó los visuales de las series de televisión de otros productores locales como red gonkalar sandy kokushu presentó hidemi sapire wishing stone y bambas kabiri como series de televisión sin potencial de ventas a mí esto es para mí un claro boicot yo no sé si esto es cierto o no esto está en redes sociales está circulando por redes sociales pero de ser cierto es un claro boicot para bambas kabiri han de ercel y burak denis creo que la serie es muy muy buena y no se merece este trato esta presentación presuntamente fue utilizada tanto en reuniones como enviada como mensaje de whatsapp a representantes del sector exterior con fines informativos esto enfureció a otros productores que utilizaron el nombre de su serie de televisión con fines difamatorios se conoció que algunos productores que afirmaron que esta situación no respetaba la ética de la competencia se disponía a llevar el asunto a los tribunales y es que no es para menos bueno bueno no compartiste contenido de bambas kabiri en miami no compartiste bambas kabiri en iran no compartes la falta de respeto de los ayyaping y media aping pero compartes este tipo de información bueno lo que veo es que hay algo turbio ahí si que por lo que he leído creo que esto es en referencia a la productora de bambas kabiri y es que tanto Hande Ercel como Burak Denys después de todo esto supuestamente han dejado de seguir a la serie bambas kabiri y es que es bastante fuerte porque se están bocoteando a ellos mismos o intentan dañar a Hande y también a Burak esto es fuerte presuntamente siempre hay que decir presuntamente porque la noticia no la do yo está en redes pero yo no sé hasta dónde es cierta o no bueno y es que aquí hay gente que insinúa quién es el que ha podido propiciar todo esto no voy a dar nombres no quiero meter la pata comparto la información pero que quede claro que no es mía que está en redes sociales y que ha habido bastante revuelo os estaré leyendo en comentarios me despido hasta un próximo vídeo chao chao